Música Bárbaro Rivas ocupa su propio espacio dentro de la pintura venezolana debido a que tiene una personalidad y un estilo pictórico único, singular, totalmente diferenciado del resto de sus contemporáneos. Bárbaro Rivas es uno de esos artistas venezolanos nacidos a finales del siglo XIX y cuya producción se centra hasta su muerte en 1967, fundamentales dentro del arte venezolano. Yo diría que Bárbaro Rivas crea una obra en tanto numérica como cualitativamente muy importante, paralela o periférica a la corriente mayor del arte venezolano de la década de los años 50 y 60. Considerado como un pintor ingenuo, narrativo, ¿verdad? Si se recorre la exposición que actualmente se presenta en la sala Arte Trasnocho, uno puede encontrar de alguna manera evocaciones de un Velázquez, eventualmente de un Goya, más contemporáneamente de un Francis Bacon, pero son solo coincidencias, son solo la explicación de cómo los artistas que son geniales encuentran de pronto maneras similares de resolver sus problemas. Esto no significa, indudablemente, imposible históricamente establecer ninguna influencia o ninguna afiliación de Bárbaro con ninguna otra escuela que lo precedió. Bárbaro está de alguna manera impregnado de ese expresionismo, de esa intencionalidad de dramatizar el contenido que está expresando en sus obras. De ahí el nombre Bárbaro Rivas, expresiones emotivas. Las obras provienen de diversas colecciones, tanto públicas como privadas. Hay obras de la Fundación de Museos Nacionales, hoy en día ubicadas en la Galería de Arte Nacional, y alrededor de 8 o 10 coleccionistas privados. Creemos que es una obligación de cada uno de los investigadores venezolanos, o de las personas que estamos interesados en divulgar, y en estudiar y en difundir el arte venezolano, presentar a las nuevas generaciones artistas de la talla y de la calidad de Bárbaro Rivas. Por eso, años más tarde, y con motivo de la conmemoración de los 40 años de la muerte de Bárbaro, la Fundación ProArte y la Sala Trasnocho consideraron oportuno y conveniente mostrar de nuevo al público venezolano, sobre todo a aquella generación que no ha tenido la posibilidad de conocer la obra del maestro de Petar, organizar esta exposición, enfocada temáticamente, no ya a una exposición ni antológica ni retrospectiva, sino enfocando su interés en un aspecto particular, que es esa característica expresionista de la pintura de Bárbaro Rivas. Se escogieron realmente por el tema y por la contundencia plástica de las obras, ¿verdad? Así pudimos contar con obras como el autorretrato, donación de Simón Alberto González, perteneciente a la colección de la Fundación Museos Nacionales. El proceso de selección, de cómo se seleccionan y por qué se seleccionan, es parte integral del procedimiento organizativo y curatorial. Su calidad expresiva, que se manifiesta a través de sus composiciones, de sus colores y de miles de recursos intuitivos que usa Bárbaro Rivas para desnumbrarnos con esta selección de 42 obras. Que se distingue, pues como señalo, por un uso particular de color, una manera de componer la pintura, una manera de dramatizar hasta el punto de expresar patos, expresar sufrimiento en los contenidos, sobre todo los de orden religioso que maneja Bárbaro Rivas. Bárbaro Rivas llega, como les dije, a estas soluciones plásticas sin haber tenido nunca una formación académica de ningún tipo. Es decir, es un pintor intuitivo. Bárbaro Rivas Gracias por ver el video. 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 Gracias.